Como cada año, la Comarca Comunidad de Teruel ha firmado un convenio de colaboración con varias entidades de acción social. Pese a los recortes presupuestarios, el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo por mantener las partidas a los organismos de los que dependen tantas personas, así como las ayudas de emergencia destinadas a muchas familias. Los servicios sociales para la Comarca Comunidad de Teruel, hemos mantenido siempre y hemos dicho que eran imprescindibles, que eran fundamentales y que se iba a mantener el presupuesto, y así lo hemos hecho. Y a toda nuestra red de servicios sociales distribuida en el territorio y en Teruel Capital, con 23 trabajadoras de ayuda a domicilio, 5 trabajadoras sociales, 2 educadoras. Hay que unir, además de todo ese capital humano, los convenios que firmamos con las distintas asociaciones que trabajan en nuestra comarca. Este año se han destinado 8.000 euros a cada una de las asociaciones que han firmado este convenio. Son 4.000 euros menos que en otras ocasiones, pero aún así es una cantidad importante. La Comarca Comunidad de Teruel dedica 83.950 euros a la firma de convenios con distintas asociaciones. En el caso de las cuatro que tenemos hoy aquí esta mañana, firmamos 8.000 euros con cada una de ellas. Y es un presupuesto que, como digo, y así lo dije al principio, se va a mantener a lo largo de los años, porque de las áreas que tiene la comarca, servicios sociales o acción social en este caso, es la más importante. Cáritas lo destinará a su taller a todo trapo, que durante años ha facilitado la inserción laboral y ha favorecido el reciclado de ropa. Cruz Roja utilizará la aportación para su proyecto Intervención Familiar, una ayuda a la gestión doméstica de las familias y a la resolución de sus conflictos. Como ropa, como ropa, pues nos viene muy bien, pero es una herramienta que utilizamos para trabajar con las personas. Supone unas becas a unas personas en situación de necesidad. Yo me querría centrar un poco en esta palabra, en la situación de necesidad. La situación de necesidad, desgraciadamente, está aumentando. De la noche a la mañana hay gente que está pasando a ser pobre. En Intervención Familiar entraría, sobre todo, lo que es Dinámicas Familiares. Es decir, desde ayudarles a gestionar su economía, acompañamiento en compras, estrategias para priorizar en lo que son estas compras, gestión económica en general. Hay una parte muy importante también, que es lo que llamamos detección de conflictos, porque cuando la economía va mal, pues surgen los conflictos. Ahí también pueden avivar las adiciones. La Asociación Española contra el Cáncer Enteroel destinará el dinero a la formación y trabajo de sus numerosos voluntarios, cada vez más jóvenes. Y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer financiará servicios que mejorarán la calidad de vida de estas personas. Este convenio con la comarca tiene una particularidad, y es que trabajan muchos jóvenes. El trabajar muchos jóvenes le dan un aire completamente distinto, le dan una forma de hablar de joven a joven, porque se dedican mucho a hablar con jóvenes, y al mismo tiempo les llama la atención a las personas mayores, pues que precisamente sean jóvenes los que les vayan a explicar cosas que ellos iban a llevar a la práctica. Entonces, a veces, pues esto les estimula. En concreto, pues el convenio que hemos firmado con la comunidad comarca de Teruel, pues se dedica fundamentalmente a ayudar a la financiación del transporte, digamos, de personas con Alzheimer de sus domicilios al centro de día de Santa Veneciana. Claro, todos los servicios que tienes en general y en estos sitios, pues son caros. Simplemente un autobús, un microbus, tiene un gasto de mantenimiento, que se cibran como mínimo en 6.000 euros anuales. Las ONGs han reconocido el esfuerzo y han agradecido el convenio. Las organizaciones destacaron que cada vez hay más gente pidiendo ayuda, y que toda colaboración es bien recibida.